muy buen día amigos futboleros les vamos a dar una previa de lo que está aconteciendo en jugadores y en el campamento especialmente de achuapas está sonando fuertemente que eric el cookie lemus estaría arreglando con un equipo de la capital el mismo equipo que se habló en el torneo anterior que es el equipo de comunicaciones yo les voy a dar mi punto de opinión y creo cómo se están dando las cosas según dicen habían dos opciones está jose chepito espinoza de esa capa y el cookie lemus según tengo entendido se le habló a el chepito espinoza y al parecer no se ha llegado a un arreglo por parte de comunicaciones con él porque según dicen que hay que pagar un dinero por él para que él pueda salir y el único que ha sido más interesado es antigua y al parecer ya hicieron trato jose espinoza y antigua quiere decir que la segunda opción que ya está desde el torneo anterior que es eric el cookie lemus al parecer ya arreglaron con él pero no no es válido decir que a chuapa lo dejó ir y que no no lo quieren y que no sé qué porque según dicen la directiva de chuapa se reunió con eric el cookie lemus y le ofreció un mejor trato para este torneo y al parecer el cookie como que no ya no quiso no se siente bien o le seduce más el estar en el equipo blanco de comunicaciones es un trabajo el que tiene eric el cookie lemus está en todo su derecho él sabrá lo mejor para su vida para su carrera y él sabe dónde pueda estar mejor porque hemos leído algunos comentarios ahí que va para la banca que esto y que lo otro pero pues eso ya es decisión de él él como profesional como un trabajo que él tiene el fútbol pues él tiene derecho a jugar donde él se sienta mejor y al parecer también medios nacionales ya aseguran que el cookie lemus va a ser de comunicaciones para el siguiente torneo y vamos a ver qué cambios se dan en comunicaciones vamos a ver si rivera continúa o se le da préstamo a otro equipo y vamos a ver qué es lo que pasa pero es más que seguro que el cookie lemus será baja también para chuapa y se estarían quedando sin los dos goleadores de ya varios torneos que sería el liser quiñones y el cookie lemus ahora pues a ver qué jugadores van a venir es lo que les cuento lo que tengo ya en unas horas más se va a confirmar la información y ahí vamos a salir de dudas pero les digo jose espinoza al parecer ya está más que seguro con antigua y el cookie lemus será de comunicaciones manténganse pendientes ahí échenme la manita compartiendo comentando reaccionando y eso nos ayuda a que podamos mantener este